El Clube 4x4 Café Viernes, Club 4x4 Café, Noche de Capeletini La mano de la masa No se ve mucho porque no hay luz Pará, pará, acá tenés luz Ahí tenés luz Ahí el DJ trajo un luciérnaga ¿Cómo están? Excelente ¿Cómo están DJ? Muy buenos Ya toda la banda callada porque le dimos de comer a todos No se escucha un murmullo ¿Cómo están? Estamos con Miguel ¿Te dejan comer? Ahora los atiendo a todos al truco, quédense tranquilos Bueno, un viernes más Nuestra sede Club 4x4 Café Chiclana 3839 Reunión de amigos todos los viernes El Mudo nos hizo unos Capeletini Con una salsa muy tana Muy tana, vamos a ver la chata del día de hoy ¡Prepáreme uno para Carlito! Nuestro cartel de entrada, como siempre ¡Carlito ahí te llevo! ¡Carlito! ¡Prepáreme uno para Carlito! ¡Prepáreme uno para Carlito! ¡Que Carlito está con hambre! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¿Querés poner...? ¡Vos voy a la mesa de esta! ¡Vamos a la mesa de acá! ¡Mandale un tenedor ahí! ¡Vamos a llevarle uno a Carlito! ¿Quién es Carlito? ¡Nuestro cuidador personal y loco por el bar! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Vaya servicio! Bueno, como siempre Copamos Chiclana todos los viernes Ya los tengo podridos con mis videos ¿Eh? ¿Eh? Toda la brega en frente Todos los pueblos entran en otro taller ¡Carlito! ¡Mirá lo que te traje! ¡Carlito! ¿Eh? ¡Unos Capeletini! Vos muere a los vecinos se van a querer volver locos ¿Por qué? Porque se los muestro a ellos ¡Claro! A ellos los vuelven locos Sí, ellos saben Viernes y sábado Carlito están de comer Y los que me van a comer ellos ¿Cómo estuvo las empanadas el otro día? Una barbaridad Una barbaridad Una barbaridad ¡Carlito! ¡Buen provecho, Carlito! Ahí tenemos a Carlito Nuestro cuidador personal De nuestra chata de loco por el bar Vamos a hacer un paneo rápido Porque después los tengo podridos con los viejos La Toyo Miguel El Renault que se rompió la Toyota del 80 Pero vino con el auto Una Chipito Isuzu Isuzu Sanchun Trafi Rover Toyota Bronco Le traemos un plato de Capeletini a Carlito Nos cuida el auto, Carlito Le damos un plato de Capeletini siempre ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, acá toda la banda alineada Copamos Chiclana, como siempre Infantable la reunión de los viernes, eh No tenés que tener chata Tenés que tener buena onda ¿Tenés buena onda? Venite, mirá La Kangoo De Luisito, eh Locos por el barro Como siempre Enfrente, toda la banda La V8 de Marcelo La Vitarita Y mi gran amor ¿Eh? Un bebé Hace 15 años que me da satisfacciones Como loco, eh La entrada al taller, como siempre La banda, ya calmamos a las fieras Tuve que empezar el video tarde Porque las fieras estaban con hambre Las tuve que calmar Ahora están todos callados Los fierros ¿Eh? Con el nuevo chiche, mirá Chupate esta mandarina, flaco ¿Sabes? Con la... La primer pendiente que hay Como abajo ¡You puede estar mandarina! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡No! ¡No ahora se le matara! ¡No! ¡No! Última adquisición Para los que están locos por el barro Espejo con música Podés poner tarjeta SD, MP3, lo que quieras La radio Vas en el 4 escuchando música Tenés que estar locos por el barro Bueno, acá la banda que nos quedamos sin mesa Los acuartelamos acá en un costado El amigo que nunca le falta su colón Eso es para levantar temperaturas Por el otro lado, dentro del taller Las chicas locas por el barro Toda la banda Vamos a resumir, como siempre En una palabra resumímelo Capelletini Espectacular Buenísimo ¿Vos te animás? ¿No? Una palabra Una palabra A ver Aflojá A ver, a la banda Miguelito ¿Cómo están? Estupendo 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 ¿Placa? Buenísimo Buenísimo DJ ya se clavó dos platos ¿Cómo están? Bárbaro, lo mejor Lo mejor Lo mejor Mamina de mi vida No, no, te lo comiste No vale Buenísimo Quiero más ¿Querés más? Te traemos otro Bueno, todos los viernes Chiclana 3839 ¿Cómo te enterás? www.club4x4.com.ar Nuestro mail Locoporelbarro Arroba Homemail.com ¿No viniste, tiburón? ¿Qué esperá? ¿Está bien? Está bueno Está bueno Está muy bueno Estamos llegando a... Estamos llegando a... Estamos llegando a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!